Con las cosas tan bonitas, se ha contado mi mujer dos, dijo que nació muy lejos, las labellas montañicas. Con las cosas tan bonitas, se ha contado mi mujer dos, dijo que nació muy lejos, las labellas montañicas. Con las cosas tan bonitas, se ha contado mi mujer dos, dijo que nació muy lejos, las labellas montañicas. Con las cosas tan bonitas, se ha contado mi mujer dos, dijo que nació muy lejos, las labellas montañicas. Y aunque no sea muy bajo, yo puedo darte, yo puedo darte, yo puedo darte, tu amor. Y aunque no sea muy lejos, que en la sede quedó dormido. Gracias.